Gerard Piqué se lleva a sus hijos en avión a Londres tras negarse que Shakira se fuera con ellos a Miami. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Gerard Piqué empieza a olvidarse de su separación con Shakira y ahora disfruta de unas vacaciones con sus hijos en Londres. Han sido días difíciles para los hijos de Gerard Piqué y Shakira, tras la separación oficial de su relación tras 12 años juntos. Ahora mismo, el futbolista del Barcelona pasa sus primeras vacaciones con ellos siendo un hombre soltero. Una vez acabado el curso escolar en Barcelona, Shakira no pudo llevarse a sus hijos de vacaciones a Miami. Ante las dificultades que le pusieron los abogados de Gerard Piqué, temeroso sin duda de que la cantante se quede en Estados Unidos como desea y no vuelva a España. Iniciándose así una larga batalla jurídica de consecuencias imprevisibles. Sin embargo, el delantero del Barcelona viajó a Inglaterra con los pequeños Sasha y Milán, para que vieran el entrenamiento de Rafa Nadal, que se prepara para jugar el torneo del Wimbledon. Normalmente, Gerard Piqué hace en avión privado los vuelos de familia y amigos, pero esta vez viajó en una línea regular, posiblemente para dar una apariencia de normalidad y visibilidad al fin de semana que le corresponde estar con los niños. Las relaciones entre la artista colombiana y su ex son inexistentes en el plano personal, pero por el momento cumplen el acuerdo decidido tras su separación. Piqué llevaba a sus hijos al colegio y una vez finalizadas las clases, está con ellos alternando fines de semana. Los padres del jugador, vecinos, pared con pared de Shakira, también quieren disfrutar de sus nietos, a los que hasta ahora peguían continuamente, solo con pasar de una vivienda a otra, pero ahora solo tienen a los niños cuando les corresponde estar con su padre. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.